Música Música Cabecita no tiene razón Por esa mis patias no me chasón Sí, por esa mis patias no me chasón Música Cabecita se acabó tu afán No voy a tratar que si se acabó tu afán Por esa mis patias no me chasón Por esa mis patias no me chasón Cabecita no me chasón No voy a tratar que si se acabó tu afán No voy a tratar que si se acabó tu afán Música 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 Con su piano Tocando con las manos Música ¡Gracias! 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 A mi amigo Melvisoto Que tome mi amistad En el nombre de un grupo Que está deseándole Deseándole felicidad A mi amigo Melvisoto Que tome mi amistad en el nombre de un grupo que está deseándole deseándole feliz ¡Pero Guerrero tiene un mate grande y la patria se baja! ¡Quén se baja, si se baja! Ahí viene el cerebro, y viene la piaja con su mate grande la bola se baja ¡Si agarra la bola... seguro se baja! ¡Quén se baja, quién se baja, quién se baja! ¡Quén se baja, quién se baja! Ahí viene Guerrero y viene la piaja Con su pantomate seguro se va Se va, se va, se va, se va Aplausos 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 Aplausos